Hola, buenos días. Estoy aquí en el Hotel Hilton by Tree, celebrando el Día de las Madres. Y solo quiero decir de la Felicia de las Madres a todas las mamás, incluyendo a la mía que aquí está conmigo acompañándome. Y les deseo un abrazo fuerte a todas las mamás de México y del mundo. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todas las mamás. Hilton by Tree, Día de las Madres, 2023. Gracias. Estamos en el Hotel Hilton by Tree y estos son unos deliciosos hot cakes con tocino. Mmm, están riquísimas. Estoy en el Hotel Hilton by Tree y son unas ricas gorditas negras con salsita de chicharrón. Están deliciosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.